Música Tengo que ir a Isnotu Voy a cruzar por los Andes A pagarle una promesa A José Gregorio Hernández Él es el siervo de Dios Ilustre, muy venerable Todos estamos clamando Que deben beatificarle A diario de todas partes De votos muy innegables Van a ofrendar a su altar Haciendo los responsables De toditos los milagros Que por una fe admirable Han recibido del siervo En momentos angustiables Por eso le estoy pidiendo Aquí a la Virgen del Carmen Entercedante al Supremo Como dama y como madre Para que dentro de la iglesia Le den su sitio honorable Algo que se ha merecido De una manera palpable Música 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 Oh José Gregorio Hernández Te compuse Te compuse este pasaje Que estoy dejando plasmado Al compás de este cordaje Hoy como agradecimiento Hoy como agradecimiento Te lo brindo en homenaje Como viene de mi llano Lo adorne con el plumaje Música De garzas y cora a cora Volando sobre el paisaje Junto campanilla y bora Del más selecto collaje También llevaré a su pueblo En este peregrinaje Por ser gran admirador De su temple y su coraje Lo que tenía no era suyo Su bonda iba al desbordaje Pero el destino traidor Dio a su rumbo un mal viraje Venía cruzando la calle Y lo atropelló un carruaje Cegándole así la vida A este noble personaje Música Música